Es la modernización, entendida no como la asimilación creativa, sino como asunción acrítica. Con respecto a la solidaridad y universalidad, ser con el otro, que es igual a uno, y ser junto al otro, que es diferente. La exaltación del individuo, la subcultura de masas, unidimensional, anónica y asocial, el nuevo rostro del fascismo y del racismo, la aversión a las diferencias y el rechazo a los particularismos culturales, la confusión de comunidad con grupalidad y el embate de los uniformadores con su pretensión de hacer un mundo estructurado según un reordenamiento cultural basado en un proyecto de homogeneización intolerante, han ido sembrando la falta de solidaridad, la división, la violencia y la desconfianza, todo en contra de una mayor comprensión entre los hombres y los pueblos. Y con respecto a la conciencia histórica, conciencia de pertenencia a una comunidad y a un etos particular, es decir, la dimensión del ser juntos lo que hemos sido, la sociedad nuestra tecnológica postmoderna en América Latina no ha sido más tolerante ni menos destructiva. Su mensaje corresponde a la saturación informática, a la simultaneidad de presencias, a la subestimación de la memoria y de la historia, los grandes relatos de emancipación, los corpus religiosos, la hermenéptica de sentido y las culturas que se guardan en las grandes memorias nacionales son consideradas como simples rémoras que conducen al autoritarismo. Para ser auténticamente uno mismo, hoy hay que perder la memoria. El poder transnacional expropia la historia y desarticula a la comunidad, inculca el determinismo, relajando costumbres y trastocando o aniquilando valores, despolitizando y vaciando espiritualmente a la juventud. hay que olvidar lo que juntos hemos sido. Ante este panorama se revelan como grandes retos a la enseñanza de la filosofía, la defensa de la identidad personal y colectiva, la promoción de la solidaridad y la formación de la conciencia histórica. La alteridad se revela como el alma de una genuina pedagogía filosófica, lugar donde el hombre se conozca y se reconozca a sí mismo, donde se posibilite el reconocimiento de la especificidad del otro por el descubrimiento del ser propio, donde se siembre el respeto a lo distinto por la comprensión de lo diverso, donde se promueva el espíritu de comunión y donde, finalmente, sin renegar el progreso ni adoptar posturas regresivas y con un elemental realismo, se haga una justa crítica al desarrollo propuesto por la tecnología. Hay que enseñar a filosofar para reconstruir las bases culturales agredidas por el mensaje heterogéneo, desvitalizante, individualista e irresponsable que difunde la subcultura de masas. Y para recuperar el sentido dinámico de la tradición, haciendo al hombre dueño de su memoria y capacitándolo para asimilar con espíritu crítico, abierto y libre la riqueza de otras culturas. Otra vez, Rabindranath Agüey, con un cuento que se llama El Último Trato, dice, estoy libre, contrátenme, gritaba yo una mañana andando por el camino. Entonces pasó un rey en su carroza, la espada en la mano. Me tomó de la mano y me dijo, ven conmigo y te daré parte de mi poder. Pero yo no sabía qué hacer con su poder y en su carroza lo dejé partir. En el ardiente mediodía, todas las casas estaban cerradas. Yo vagaba por torcuosos caminos. Entonces, un anciano se me acercó llevando un saco lleno de oro. Se detuvo pensativo y me dijo, ven conmigo y te daré oro. Empezó a contar sus monedas una a una, pero volviendo la espalda también me aljero. Caía la tarde. El seto del jardín había florecido. Una hermosa muchacha se me acercó y me dijo, vente conmigo y te pagaré con una caricia. Pero su sonrisa se desvaneció. Le saltaron las lágrimas y sola se perdió en la sombra. El sol reverberaba en la arena y las horas caprichosamente se rompían. Un niño jugaba con las conchas sentado en la plaga. Levantó la cabeza, me miró como si me reconociera y me dijo, te tomo por nada. jugando con un niño convertido en hombre, me quedé con él. Nuestro cuarto apuntamiento es la virtud, la adt griega, la fuerza. Este aspecto de nuestra sociedad latinoamericana contemporánea es especialmente delicado de tratar porque, habiéndose entronizado los imperativos hipotéticos en el alma de la cultura, se vive inconscientemente en un ambiente light, axiológicamente irrelevante. Los valores cobran su fuerza al golpe de las urnas. La ley está sometida al principio de la legalidad y no de la legitimidad. El progreso se confunde con la permisión y la libertad con el placer. Gregariedad fácil, sociedad débil que exige la eliminación de la virtud como un obstáculo a su funcionamiento operativo. sociedad postmoderna que enseña una fragilísima mandíbula antropológica, fase infrahumana en la que la voluntad entra en el cono de la sombra. Frente a este aspecto, quizá el más deprimente de todo nuestro panorama contemporáneo, una sana pedagogía de la filosofía es más urgente que nunca. enseñar a filosofar hoy quiere decir repensar para la acción nuevas ideas fuerza que nos hagan capaces de disciplina, de rigor y de esfuerzo. Quiere decir sabiduría para corregir y corregirse, autocontrol, trabajo, valor para resistir contemplar las adversidades, esperanza para perseverar contra todo, compromiso social incondicional, voluntad para la justicia, en suma, la racionalidad amorosa propia de la filosofía y única para evitar esa otra fácil pedagogía de muletas que ha alimentado siempre a los cojos de espíritu. ¡Gracias!